Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de Blog de Superhéroes. Hoy lunes Marvel nos ha sorprendido con un nuevo avance de sus futuros estrenos de lo que se viene del universo cinematográfico Marvel. Digo que nos ha sorprendido así entre comillas, porque realmente es algo que ya sabíamos que iba a ocurrir. Como avancé por Twitter el sábado, si no recuerdo mal, hoy se esperaba que hubiese algo de Marvel, lo que sí es cierto es que no estaba muy claro qué era el avance. Se pensaba en algo quizás de Eternos, se llegaba a mirar algo de Venom, porque se hablaba de Marvel en general. No estaba muy claro. Al fin y al cabo hemos tenido un avance de futuros estrenos con algunas sorpresitas. No he visto el tráiler, no he visto este avance. Bueno, el tráiler no es avance de futuros estrenos, así que lo voy a ver con todos vosotros para reaccionar juntos. Vamos a ello. Vale. Yo creo que es de vida negra. Stardly. Épico Stardly. Qué legendario, tío. Material visto. UCM. Tenemos tela de material del UCM, ¿eh? Ah, Groot. Groot, Groot, cierto. Guardián de la Glacia. Me he olvidado. Perderse en una historia. Stardly, tío. Stardly es que te llega a... Sentirte conectado. Que de momentos épicos, ¿eh? Nos ha dejado el UCM. Qué maravilla. Piel de gallina. Uh, un momentazo. You're left. Dios. Piel de gallina, piel de gallina. Assemble. Fue, madre mía. Qué momento. Qué épica intro, tío. Vale, vida negra. Material ya visto. Material visto. Creo que hay algún plano nuevo. Planos nuevos. Hay planos nuevos. Poca cosa. Pero hay cositas nuevas. Poquito. Venga. Julio del 21. Shang-Chi. Vale, todo esto es el trailer del otro día. Tiene sentido. Shang-Chi. Septiembre. Eternos. Eternos. Noviembre. Trajes. Spider-Man. Spider-Man. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. No, da. Doctor Strange. Marzo. Thor 4. Mayo. Black Panther. Wakanda forever. Julio del 22. The Marvels. Capitán de Marvel 2. Noviembre del 22. Atman 3. Febrero del 23. Tiene fecha. Y Guardianes de la Galaxia. Volumen 3. Mayo del 23. Cuatro fantásticos. Cuatro fantásticos. Se viene, se viene, se viene. Casi cuatro fantásticos, eh. Uf. Casi, eh. Uf. Uf. Qué maravilla. Qué maravilla de avance. Ya digo, lo estaba flipando cuando lo estaba mirando las primeras partes. Porque todo era ya visto. Todo era antiguo. Pero se me está poniendo la piel de gallina de la emoción de volver a ver todo lo que es el UCM. Una maravilla. La parte interesante, lógicamente, está al final cuando hemos visto los logos oficiales de los futuros estrenos del UCM. Me voy a quitar esto porque me lo he dejado puesto y todo. En la emoción me pasa siempre igual. Y ahí tenemos algunas, pues, novedades interesantes, novedades jugosas. Porque tenemos logos oficiales unidos a títulos oficiales y fechas de estrenos. Tenemos los logos de cosas que ya hemos visto. Tenemos Spider-Man, tenemos Doctor Strange, esas cosas ya las hemos visto. Pero lo novedoso es que Black Panther 2 o Black Panther 2 se va a titular Black Panther Wakanda Forever. Que mantiene la fecha de estreno tal y como ya la sabíamos del 8 de julio del 2022. Y tenemos también un cambio de título para Capitana Marvel 2. Que se va a llamar The Marvels con fecha de estreno ya fijada, ya la sabíamos, para el 11 de noviembre del 2022. Evidentemente este cambio de título corresponde a que no va a ser una película donde vamos a tener únicamente a Carol Lambert. Sino que vamos a tener también a Kamala Khan, que es Miss Marvel. Y vamos a tener igualmente a Monica Rambeau. Que como sabemos de los cómics también fue Capitana Marvel. Entonces han optado ahí por un título que lo aglutine todo, pero lo que es la fecha de estreno se mantiene igual. Y luego tenemos más novedades. Por un lado se confirman los primeros estrenos del año 2023. Como podemos ver en el avance se sitúa a Atman 3, Atman and the Wasp Quantumania, para febrero del 2023. Y también tenemos a Guardianes de la Galaxia volumen 3, para mayo también de este 2023. Y después también, para recordar, para el 2023 hay otras dos fechas de estreno fijadas, que no hay película revelada. Y que es el 28 de julio y el 3 de noviembre. Yo lo que ocurre es que a raíz de haber visto el logo de los 4 Fantásticos ahí por medio, me da la sensación de que los 4 Fantásticos podría llegar para 2023. Me resulta muy curioso que hayan mostrado ese logo y no el de Los Mutantes, por ejemplo, que era otro de los futuros proyectos. O aún más, el de Blade. ¿Qué va a pasar con Blade? ¿Por qué la han dejado fuera del calendario? ¿Será la otra película de 2023? Me ha resultado cuanto menos curioso que hayan traído los 4 Fantásticos. Porque eso me indica que están en un futuro muy próximo. Respecto al avance de Los Eternos, realmente poca cosa, no hay mucho. Primeros vistazos, cosas que ya habíamos visto, que se habían comentado por avances, de artes promocionales, pero realmente no se ve mucho detalle. No se ven los trajes, por ejemplo, con muchísimo detalle. No se ven poderes. No lo sé. Yo pensaba que Marvel iba a mostrar un poquito más de esta película. Lo que pasa es que es cierto que su estreno es para noviembre. Quedan un montón de meses por delante. Así que bueno, entiendo que no hayan lanzado todavía el trailer oficial. Aunque como fan, evidentemente, me entristece no tener nada. Pero yo como movimiento de marketing, de publicidad, entiendo que todavía estén un poquito calmados con Los Eternos. Lo veo perfectamente normal. Lo bueno es que si ya han lanzado este avance, esto puede ser la puerta a que lancen nuevas imágenes oficiales. Es decir, esto puede ser el arranque de la campaña promocional de la película, aunque vaya muy poquito a poco. En general, muy buenas opiniones. Me queda un buen sabor de boca de este avance, que era eso. Únicamente un avance, no un trailer. Y nada más, chicos. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Cómo veis el futuro del calendario del universo cinematográfico Marvel? ¿Creéis que Los Cuatro Fantásticos va a llegar realmente en 2023? ¿O va a ser un futuro para más adelante? Nos seguimos viendo y os leo. Adiós.